El Domingo 4 de Marzo El Domingo 4 de Marzo El Domingo 4 de Marzo Les invitamos, amigas, amigos, les invitamos a participar en este gran extatlón, el extatlón en el bache, en la laguna del Cancún de 10, aquí Avenida Quinic con Andrés Quintararro. Están todos invitados y vamos, vamos. Si viene el equipo de Mérida, como ya lo han comentado, pues tendremos que formar un equipo de aquí de Cancún para poder darles batalla. Te invitamos, no faltes.